Antes de que este escándalo siguiera subiendo de tono, la cadena Telemundo decidió terminarla de tajo. Todo este escándalo, la polémica que estaba envolviendo a la recién coronada Miss Universo Andrea Mesa, finalizó gracias a la cadena Telemundo. Presuntamente la cadena decidió ofrecerle trabajo a Miss Perú Janik Mazeta. Recordemos que a tan solo unos cuantos segundos de que Andrea fue coronada como Miss Universo, en redes sociales surgió la controversia, ya que aseguraban que Miss Perú era la verdadera Miss Universo. Esto generó un revuelo gigantesco entre los seguidores, tanto de Miss Perú como de Miss México. La cuestión principal entre los seguidores de Mazeta estuvo en las suspicacias que levantó la cadena Telemundo, ya que aseguraban ellos le dieron todo su apoyo y favoritismo a Andrea Mesa. Además, se filtró la información de que supuestamente Telemundo le había ofrecido un contrato de exclusividad a Mesa. Por lo tanto, la bautizaron Miss Telemundo, siendo señalados de haber movido los hilos detrás del telón, para poder así favorecer a la representante mexicana en el certamen Miss Universo. La polémica se terminó de manera contundente gracias al mensaje que dio Miss Perú a través de redes sociales. Mazeta felicitó a Andrea Mesa de una manera muy efusiva con el siguiente mensaje. ¡Felicidades belleza! ¡Qué alegría haberte conocido! Eres una persona que ilumina a todos los que la rodean. Te quiero mucho y nunca olvidaré las risas que compartimos y los momentos que vivimos. ¿Podrán con este amor? ¡Jamás! Te deseo todos los éxitos en esta nueva etapa. Que Dios te acompañe, bendiga y proteja siempre. Aquí tienes una amiga para toda la vida. Además, en esta misma publicación, Miss Perú le pidió a sus seguidores que no escribieran ningún tipo de mensaje negativo. Ella inmediatamente puso los comentarios limitados para que muy pocas personas pudieran escribir. Sobre esto, Miss Perú agregó, Una de las cosas que más aumentó la polémica en este certamen fue que a los pocos minutos de haber coronado a Andrea Mesa como Miss Universo, circuló en redes sociales un video donde se veía a Miss Perú bastante triste y llorando por no haber ganado. Pero se dijo que ella estaba llorando, porque sentía que este concurso no se había llevado de una manera muy legal que digamos. Después se supo que Maceta reconoció abiertamente que había perdido y que estaba conforme con los resultados. De igual manera, las personas tuvieron un poquito más de tiempo en investigar a la cadena Telemundo. Por alguna razón se decía que Telemundo apoyaba a Miss México, porque eran una empresa mexicana. Pero esto no es cierto, Telemundo es una cadena puertorriqueña. Todo esto hizo que los ánimos se calmaran bastante. Pero de igual manera se dio a conocer que Telemundo le ofreció un contrato a Miss Perú para trabajar con ellos. Por lo que no es de extrañarse que en muy poco tiempo veamos a Miss Perú laborando en esta cadena para algún matutino o algún programa de revista. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un precioso día. Nos vemos muy pronto. Bye.